Yo, yo, yo me pregunto si te acuerdas de tu city en cielo oscuro Da que el pupitre verde y frío en las clases del tuto De dos mierdas con cojones, de la cola al micro abierto De kilómetros en bus, desde Burra hacia el concierto Y es cierto, suelta el turbo en este tramo Estoy haciendo digging dentro de discos impacto Palabro el Mr. Majestic, el merino con el pala Calidad más que en el pique, como Hunt y Nicky Laudas son Dos mangantes, nos quieren en sus carteles Big rebobinaba cintas, claro el máximo de fieles De las pieles más curtidas, birra por Barcelona De pedo por tu city, lata del paqui y en coma Desfaso pero menos, cervezas versus copas Saliendo del G3 pa' grabar en Parque Europa Ya sonaba Bu en Compact, el Pablo con el Gorde Y lágrimas por Frecho en el exilio, por el norte Yo tengo el toque, en el pro tal vez no Pero sabes quien manda primo, en el micro mando yo You know, ahora muero por tu horquilla en mi sofá Están volviendo del buru de Copi con el Fran ¿Dónde van ya? Rapper que no representan Lo mío son recuerdos, no las fotos de tu cuenta No me mientan, no me mientan Uno contra treinta mierdas Ellos buscaban mis rimas, mi saliva en sus parientas Can't take this shit, take this shit The hardest shit, check it out Independent baby, no other way Can't take this shit What you need to learn though Don't stop, don't stop Check this out Me pregunto que está mal porque creo en lo que hago Soy la norma de exigencia de evitar mínimos fallos Hoy mi barrio está parado, estoy uniendo lazos Que no quede en el recuerdo si alguien va a poder tocarlo Tenernos en sus manos aunque ya no compren plástico Subimos la figura del MC a lo más alto Y somos gente, nos quieren en sus contactos Nombro al DJ presidente que elija que hay en el plato Son raciones de FATRO calientes dentro de un simple altavoz Sonando en los locales desde abajo hasta la planta North Coge tu equipo, apártalo, un par de calos, pásalos Ya sabes quienes son, Majestic con el palarrón De nuevo en la ciudad sonando rap, los cabros del hip hop Salí del Burbu Levar pero sigo del G2 Somos el flow, somos la voz, enfermos del control La luz que entra en nuestro cuarto es la que inspira a Dios Y luces rojas de aparatos dentro del salón Esto es así porque es así, yo no tuve otra opción Volví de Nueva York hermano, la meca en el Bronx Rulando trenes hago check-in, llego hasta el Five Points El plan es hoy poner matiz, color y brillo al blanco Esta es la forma de pensar los 7-24 Recuerdos para las y para los, os mando amor Y es yo, punto y coma y acción Can't take this shit, take this shit Oww The hardest shit, check it out Independent baby, no other way Can't take this shit You need to learn though Don't stop, don't stop Check this out ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.